Los alimentos es lo que más ha subido, ¿no? En los últimos 12 meses, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es aproximadamente un cuarto de la canasta familiar, como lo calcula el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ha subido 14%, ¿no? Estamos en la comunicación con Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Para que nos dé, por favor, esta información respecto al tema de cómo afectó la inflación y si podemos hacer este tema mucho más cercano a la gente que nos está escuchando y preocupada por su economía familiar. ¿Cómo afectó, cómo impactó y cómo estamos cerrando este 2022? Sí, definitivamente es un tema bastante álgido porque no solo que la inflación durante los últimos 12 meses ha crecido en 8,5%, es decir, los precios se han elevado en 8,5% en promedio, sino lo más perverso, por así decirlo, es que la inflación de los alimentos es lo que más ha contribuido a esta subida, es decir, los alimentos es lo que más ha subido, ¿no? En los últimos 12 meses alimentos y bebidas no alcohólicas, que es aproximadamente un cuarto de la canasta familiar, como lo calcula el INEI, el Instituto Nacional de Estadística, ha subido 14%, ¿no? Otros rubros que también afectan, sobre todo a los que menos tienen, es el tema transporte, que la inflación de transporte ha sido 12%, y también luz, agua, gas y demás suministros, también es otro componente importante que también ha subido en un 10%, ¿no? Entonces, definitivamente es un proceso que es mundial y que está afectando más, sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Muy bien, quiero preguntarle por una expresión, una respuesta que dio el ministro de Economía, Kurt Burnett, en una de las conferencias de prensa del MEF. Él dijo, no hay crisis económica, hay crisis inflacionaria. ¿Qué desierto tiene lo que él ha mencionado? Que lo que está diciendo es que el Producto Bruto Interno no ha decaído este año, está subiendo en 2.6%, según las proyecciones oficiales. Lo que ha habido es que la inflación, como ya se ha disparado, está en 8,5%, versus lo que debería ser, que debería ser alrededor del 2 al 3% el año. Y el problema es que como los sueldos no se indexan a la inflación, sino yo sigo ganando igual plata, más o menos, ¿no? Es que la capacidad adquisitiva de la gente pues merma, ¿no? Si yo sigo ganando, no sé, los mil soles mensuales, pero los precios de los alimentos están 15% por arriba, pues cada vez traigo menos de la casa, ¿no? O a la casa, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Ahora, la parte buena es que esto es un proceso que debería ir agotándose y el próximo año ya deberían los precios, por así decirlo, calmarse y dejar de subir, ¿no? Pero, señor Castellanos, y un poco tomando lo que dice el ministro de Economía, Cruz Burneo, ¿esto va de la mano, incluso, con lo que se vive con los eventos musicales? ¿Qué es, por ejemplo, lo que yo me pregunto? El próximo año, febrero, vino un cantante de música bachata y agotó cuatro fechas, agotadas las entradas en el Estadio Nacional, los conciertos de cantantes urbanos agotados en fechas dobles en Estadio Nacional. Es que depende también de la modalidad, porque algunos se endeudan con la tarjeta, ¿no? Y yo me pregunto, y como muchos nos preguntamos, ¿estamos en crisis? Porque si vemos que hay tanto movimiento económico en eventos musicales que para muchos podría ser bastante frívolo y gastarse buena cantidad de dinero en entradas, no cuesta 50 soles, ¿estamos en crisis realmente? ¿Cuál es su lectura de este panorama? Uy, se me fue el audio, por favor. Vamos a buscarle tomar el audio. Y es una pregunta, Pedro, que nos hace la población, la crisis económica, ¿dónde está? Y me la hago yo constantemente. Y las entradas, de verdad, que 400 es lo mínimo. 700 soles, 800, mil soles. Y han venido cantantes internacionales que ni pensábamos. Coldplay, por ejemplo. Sí, ha venido. Harry Style, Daddy Yankee. Watt Bunny, los que agotaron en fecha doble. Coldplay también dos fechas. Claro. Romeo Santos, que agotó cuatro fechas. Cuatro fechas, Romeo Santos. Entonces, uno se pregunta, ¿la crisis cuánto está impactando? Estamos otra vez. A ver, viene la respuesta ya de nuestro invitado, Enrique Castellanos. Cuéntenos, por favor. Mira, no sé si me escucha. ¿Me escucha a mí? Sí, ahora sí, perfectamente. Y estamos conectados. La respuesta es que la crisis no afecta de forma uniforme a todos, ¿no? Es decir, algunos no ven tanto los efectos y eso es que eventualmente los que vemos que pueden llenar un estadio de uno u otro grupo musical. Pero si hablamos de estadísticas, 60% de los peruanos o son pobres o están al borde de la pobreza y sí la pasan mal. Lo que pasa es que nosotros a veces acá en Lima, en la zona urbana más desarrollada, pues no apreciamos todos esos niveles y esas carencias. Y claro, hay un 12% más o menos de la población, que es la clase media y clase alta, que se puede dar el lujo de pagar entradas pues de 300, 400, 500 soles o más, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, te diría, la situación no es tan buena, pero eso no quiere decir que a todos nos va mal. Hay un 15% que tiene capacidad adquisitiva y te llena los conciertos, los restaurantes, los lugares nocturnos y los vemos todos llenos. Yo también digo, mira, ¿dónde está la crisis? Es cierto, hay niveles de pobreza. A ver, yo leía hace un tiempo un estudio donde decía que el nivel de endeudamiento con las tarjetas de crédito habían subido muchísimo, a diferencia de otros años. ¿Y es por qué? Porque habíamos tenido actividades como, por ejemplo, el retorno a clases presenciales que habían impactado en la economía o el precio de algunos alimentos que a veces van al supermercado y los sacan con la tarjeta de crédito porque en liquidez no hay, no le alcanza. Sí, en general la tarjeta de crédito es un, digamos, es un recurso que tiene la gente para seguir manteniendo sus iguales niveles de consumo así no tengan los mismos ingresos. Y por un tiempo funciona, pero efectivamente al final el destino nos alcanza y esa tarjeta hay que pagarla, ¿no? Ahora, los bancos han estado reduciendo su apetito por préstamos y cada vez ya no están prestando tantos como antes. Pero sí, la tarjeta es un arma de doble filo que hay que usarla con cuidado, ¿no? Idealmente yo debería usar la tarjeta solo y pagar todos mis consumos en el mes, ¿no? No tratar de endeudarme, ¿no? Pero bueno. Claro, y el tema de la inflación, por ejemplo, en el tema de restaurantes, ¿cuánto ha impactado en el flujo de comensales, en el movimiento? Porque cuando hablamos de restaurantes, no solo hablamos de una cadena económica del que se va a comer, hablamos del suministro de los productos. En tiempos donde la papa subió de precio, donde ciertos productos vegetales, verduras subieron de precio, el contexto internacional, la inflación, las carnes subieron de precio. ¿Cuánto impactó? Porque si suben de precio los productos, hay menos consumos de restaurantes en los mercados, los productores, los agricultores también venden menos. Es una cadena impresionante la que mueven los restaurantes, básicamente. ¿Cuánto impactó el tema de inflacionario en esos rubros? Sí, mira, el rubro restaurante dentro de la canasta familiar es importante. Pesa aproximadamente 16%, no es poco. Y en los últimos 12 meses, el rubro restaurantes y hoteles que está agrupado, los precios subieron alrededor del 11%. Entonces, sí, ese ha sido un factor de los que más ha subido. Y de hecho, no sé, personalmente yo lo veo. Antes salía a almorzar con X dinero y hoy día ese mismo menú me cuesta más. Entonces, sí, ha sido un rubro que ha alimentado el proceso y es producto, como tú bien lo explicas, de toda una cadena de servicios que está detrás. El costo de los alimentos, el transporte, el servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y yo creo que eso se puede ver en todos los niveles socioeconómicos. Un calito de gallina, gente, podrías encontrarlo a 5 soles, no te baja de los 8 soles, solo, sin contar con la presa. Ahora, quiero hablarle un poco sobre los rubros que siempre ha esperado en este año. Sabemos de que hay rubros como la agroexportación, por ejemplo, que nos trae gratas sorpresas. ¿Qué otro rubro le ha ido bien en este año? Que usted tenga conocimiento. No, mira, en general, los rubros que más se han dinamizado, curiosamente, son los orientados al mercado interno. O sea, los rubros económicos que no le ha ido tan bien, por todos los problemas que ha habido, quizá te podría decir es minería, quizá te podría decir pesquería, que son exportación. Lo que ha dinamizado y ha podido hacer que la economía, bueno o que malo, se recupere, es lo que es orientado hacia el mercado interno. Estoy hablando comercios, servicios, industria, o sea, digamos así, que toda la economía informal, todos esos pequeños empresarios y emprendedores, como que han soportado la carga y han podido hacer que el PBI siga creciendo este año, curiosamente. Es una economía informal, pero son esos pequeños que nos han... Son los que mueven la economía, pues. Nos están pidiendo hacer más dinero. Ahora, para ir cerrando por mi parte, señor Castellanos, estamos bien escuchando el análisis del problema, conociendo lo que pasa como problema económico en el país, pero ¿cuáles tendrían que haber sido las soluciones? ¿De qué manera se pudo haber evitado quizás este impacto bastante fuerte? Y si en estos momentos estamos aún en condiciones de poder sortear estos estragos que pueden seguir repercutiendo en nuestro bolsillo el próximo año. Sí, mira, el problema inflacionario ha sido un problema internacional causado principalmente por el tema del COVID, que bloqueó algunas cadenas de suministro, el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, que hizo que aumenten muchas materias primas de alimentos. Entonces, ha sido un problema importado, no es culpa del gobierno. El gobierno tiene culpa de muchas cosas, pero de esta particularmente no. Lo que sí le podemos ir achacando al gobierno es que no ha habido una política de mitigación, no ha habido una política de soporte y de resistencia para ayudar a los segmentos más necesitados, que son los que más sufren esta inflación, porque la inflación de alimentos es la más alta que hay dentro de todos los rubros. Entonces, si yo le hubiera exigido al gobierno quizás tener una red de comedores populares, implementar eso, que no es fácil implementarla, pero es el tipo de cosas que le pedimos un gobierno. La gente, pues, por lo menos que tenga algo que darse a la boca, ¿no? El tema de bonos alimentarios, que se demoró mucho, y por no hablar del tema de fertilizantes para tratar de que haya una mejor oferta agropecuaria, que se demoró y nunca salió, ¿no? Entonces, si bien el gobierno no tiene culpa del origen de este problema, de la subida de precios que se dio en todo el mundo, sí le puedo achacar de no haber tenido una política más efectiva para hacer que la población sufra menos, ¿no? Cierra con esta pregunta. Y ya se aprobó finalmente el presupuesto para el siguiente año fiscal 2023, pero tuvo que haber un acuerdo porque el gobierno no había incluido el presupuesto para el pago de FONAVI, tampoco para vasos de leche y tampoco para ollas comunes. En un inicio, el ministro Curburneo no quería aceptar porque decía, este presupuesto es el presupuesto de reserva para cualquier acontecimiento que pueda ocurrir. Entendemos que lo ha sacado de ahí para poder acordar con el Congreso de la República. ¿Fue la mejor decisión o qué pudo hacer para incluir a esta población vulnerable? Sí, mira, desafortunadamente cuando uno es ministro de Economía o gerente financiero o ama de casa, lo que tiene es que administrar la escasez. No es que hay plata para todo lo que a uno se le ocurra y quiera hacer. Entonces, como parte de la política económica del MEF, del Ministerio de Economía, es tener un fondo de reserva ante eventos, pues, desastres naturales, pandemias, cosas por el estilo donde el gobierno necesita gastar inmediatamente. Quitarle eso le quitas maniobra, le quitas manejo, ¿no? Es todo un tema el cómo asignar el presupuesto porque todo el mundo quiere más dinero y le toca al ministro de Economía ser de malo, decir no, no y no. Pero más allá de cuánto gastemos, creo que nuestra principal deficiencia es la calidad del gasto. Es decir, lo que yo gaste en aumentarle el sueldo a un maestro, por dar un ejemplo, va a ser que efectivamente el maestro se esfuerce más, enseñe mejor y mis hijos aprendan un poco más. Si yo le aumento el sueldo a un médico o a una enfermera, va a ser que la calidad del servicio de salud que dan en esos hospitales mejore o no mejore. Ahí es donde perdemos por goleada. Me dejo entender, no es solo la cantidad de cómo gasto, sino la calidad del gasto. Por no decir cuando agarramos la plata del Estado para hacer un monumento al árbitro o a la maca o una estatua de una sirena, ¿no? O sea, eso ya es un disparate, ¿no? Pero incluso cuando tratamos de hacer bien las cosas, es bien difícil hacer que el consumidor final, que somos al final los ciudadanos, tenga mejores bienes y servicios. Y el reto ahí es enorme. Bien, muchísimas gracias, señor Castellanos, por la comunicación alcanzada. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas noches. Bien, buenas noches.